Miren lo que sucedió aquí Las abejas se apoderaron de la sombría Tiene que llamar un especialista parece Quítate todo esto O un vacío Es lo que lo están quitando Las abejas se apoderaron de las abejas Y se acercaron la calle por eso Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video